Allá en el Valle de Juárez La fiesta llegó a ligera Es la cuadra Guadalupe El origen de esta fiesta Su dueño es de esos lugares Es don Cheminare Chuleta Enseñó cascos ligeros Desde que estaba cotranca Pues le ganó por un cuerpo Aquel moro que le echarán Que era de Pepe Ramírez Y que nadie le ganaba Hubo con el Parralito Un potro de José Ochoa Pues querían quitarle el hipo A la prieta por ganona Pero perdieron todito Pues de Chemin la victoria Que era de Pepe Ramírez Que era de Pepe Ramírez La prieta ganó ese día Enfrente se vino sola Ya la costumbre tenía De ser siempre la campeona El señor Julio Terrazas Quería ganarle a la prieta Con más de quince caballos Que compró por donde quiera Con la prieta se enfrentaron Sin ganar ni una siquiera Con más de treinta carreras Las que la prieta ha ganado Aunque es chaparrita y fea Y un cuaco la ha derrotado En el valle los espera Si quieren retar a su amor